El Manubrio Todo es cuestión de practicar Iba el chivo piocha en bicicleta de alquiler Que valor derrocha en sus ansias de aprender Que se cae Como treinta carros fue a romper Que se cae Hacia el piso nunca hay que ver Que se cae Hacia el piso nunca hay que ver Hacia el piso nunca hay que ver